Ahora, entonces lo que estamos haciendo es tomando un protocolo y vamos a ponérselo a nuestro texto, entonces vamos a decir, bueno, si mi estudio es un estudio transversal, entonces en mi título debería yo incluir la palabra estudio transversal, ¿sí? En el resumen dice que debo hacer un resumen informativo y equilibrado de lo que se hizo y lo que se encontró, entonces aquí es importante, ya que estamos en una etapa no tanto en términos de lo que encontramos, pero sí de lo que hicimos, pues que podamos entonces describir por lo menos un contexto o unos antecedentes que nos indiquen, por ejemplo, por qué es importante abordar este fenómeno. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este resumen que tenemos acá, de entrada parten por el objetivo y pasan a materiales y métodos. Esa es una manera de hacerlo. Normalmente la manera típica es antecedentes o introducción y luego viene el apartado metodológico. O sea, el formato es como I-M-D-R, perdón, I-M-R-D, que sería introducción, metodología, resultado, discusión, en síntesis. Así digamos que se estructuraría un resumen. Cada revista, pues, pide a su manera, pero en este caso entonces tiene objetivo. Entonces, digamos que en esta lista de chequeo nosotros vamos a dar un resumen informativo de lo que hicimos. Entonces, aquí es lo que vamos a decir es, por ejemplo, cuántas personas van a participar, qué instrumento les vamos a aplicar o se les aplicó, porque, digamos, aquí ya está como vamos a divulgar lo que ya hicimos, ¿no? O sea, estos protocolos aquí, les pido un poco que me excusen en términos de qué, de que son protocolos ya para el proceso de divulgación, o sea, el proceso en el cual ustedes ya van a comunicar lo que hicieron, ¿sí? Pero, si la meta es publicar, o sea, ustedes llegan a último semestre y dicen, entreguen un artículo con características de publicable, entonces, pues, sepamos en qué características lo tenemos que entregar y así mismo entonces empezamos el proceso de escritura, para que cuando llegue el proceso final, pues, esté cada vez más afinado. Entonces, el resumen informativo es sobre lo que lo vamos a redactar como si ya lo hubiéramos hecho. ¿Sí? Bueno, dado que eso lo van a revisar, lo van a revisar en términos de anteproyecto, ustedes se dan cuenta que hay un apartado de resumen. Ese apartado de resumen es este, digamos, título o resumen que vamos a encontrar en los protocolos, pero también en nuestro anteproyecto de investigación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, en dos líneas, en dos oraciones, indicar por qué es importante estudiar este fenómeno. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, dice que este trastorno, en qué se caracteriza, pero las siguientes líneas hacen que uno le llame la atención, ¿no? Es uno de los más frecuentes de niños y adolescentes, es el más común en la juventud, la prevalencia está entre el 2 y el 12, y entre el 2 y el 5, ¿no? Y, si seguimos leyendo, vamos a empezar a desarrollar un poco más las ideas, pero en el resumen vamos a ir, es como, ¿cuál es nuestra mejor idea? O sea, la pregunta que yo les haría a ustedes para redactar ese resumen es, ¿cuál es la idea más potente que ustedes creen que el lector al leerla va a quedar muy interesado? Muy interesado. Entonces, muy interesado significa que va a querer seguir leyendo. Entonces, vamos a seleccionar la razón por la cual lo estamos haciendo, que puede estar en términos de, ¿ustedes conoce la prevalencia de? Y entonces, por lo tanto, vamos a, ¿cierto? Esa puede ser como la lógica. No sé si ahí hay alguien con alguna pregunta. O si activa un micrófono. Y, por lo tanto, vamos a indicar con gran fuerza el apartado metodológico. Con gran fuerza se refiere, entonces, a el proceso de recolección de la información y de análisis de la información. Entonces, este es el apartado de título y resumen. Lo siguiente que nosotros nos vamos a encontrar, y aquí es donde para una divulgación científica se le llama introducción. Ustedes en un artículo científico no van a encontrar planteamiento del problema, justificación, estabelarte y nada de eso van a encontrar. Ustedes van a encontrar solo introducción. Entonces, dentro de la introducción va a estar todo eso que hemos mencionado previamente. Pero, entonces, aquí como para que ustedes se hagan una idea de cómo empezamos a dejar de escribir de más y empezamos a cuidar cada párrafo, cada línea, para que cada una pese lo que vale el esfuerzo que les toma a ustedes escribirla. Entonces, en los antecedentes vamos a tratar de explicitar por qué estamos haciendo ese estudio. Así que, ¿cuál es la relevancia de realizarlo? Si volvemos a explicitar antecedentes científicos, en últimas, es dar cuenta de lo que sabemos. ¿Qué sabemos sobre ese tema? Y vamos a vislumbrarlo, poder entonces identificar qué es lo que desconocemos de ese tema y, por lo tanto, la justificación para hacerlo. Que eso luego, en consecuencia, pues va a permitirnos plantear unos objetivos. Entonces, aquí es muy importante que nosotros formulemos una hipótesis explícita, ¿no? El lector no la tiene que adivinar. O sea, ustedes explícitamente escriben dentro de su planteamiento del problema. Bueno, la hipótesis es esta y vamos entonces a indagarla con esta pregunta. Vamos a verificar si la hipótesis se cumple o no se cumple. De este lado, ustedes encuentran las páginas. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Diríamos, por ejemplo, bueno, en la página 1, ¿sí? En la página 1, supongamos, página 1, tenemos lo que es el antecedente científico. O sea, en esta primera página de la introducción, tenemos lo que es el antecedente científico. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a decir, bueno, esa parte del antecedente científico yo lo tengo en los antecedentes, lo tengo en el planteamiento del problema, lo puedo tener dividido, lo puedo tener en varios aspectos, pero lo importante es que lo tengo, ¿no? O sea, lo más importante de hacer esto es, ¿qué tan explícito está siendo usted con lo que sabe? O sea, que ha consultado un saber científico y de resultados de esa consulta usted ha encontrado unos hallazgos científicos. ¿Qué es lo que sabe? ¿Vale? Entonces, van a solicitar... Profe, yo ahí tengo una pregunta. Lo que pasa es que, digamos, en la plantilla en la que enviamos el trabajo del primer corte, pues no está como explícito el lugar en donde debemos colocar los antecedentes. De igual manera, ¿debemos añadirlos al trabajo en general? No, digamos que este apartado que está aquí, que dice antecedentes y razón fundamental, no significa que tú lo tengas que incluir, digamos, en tu trabajo como antecedente y razón fundamental. Básicamente, ni tampoco, por ejemplo, en últimas lo que tú vas a decir es, ok, aquí se llama, o sea, en un artículo de investigación, mira que un artículo de investigación normalmente no va a decir antecedentes, tampoco, digamos, este artículo dice antecedentes, pero sabemos que esta parte de aquí hasta aquí está conformada por antecedentes. Entonces, estas citas que están aquí es esa explicitación de la literatura científica sobre algo en particular. Entonces, esta, y es muy buena tu pregunta porque finalmente uno pues tiende a decir como, bueno, si me dice que tengo que tener antecedentes, te lo voy a poner. La idea cuál es, que tú dices en la página, que está acá, página, el número, tú ahí vas a colocar entonces, ¿dónde tienes explícitos tus antecedentes científicos? ¿Cómo se llama tu anteproyecto? Ah, se llama estado del arte y ese estado del arte, ¿en qué página está? En la página, no sé, vale, 20, no sé, ¿sí? La razón fundamental, o sea, ¿dónde tú dices por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ah, eso se llama justificación, listo. ¿En qué página lo tienes? ¿Sí? Cosa que, ¿qué haría un lector, qué haría, digamos, un evaluador de un trabajo? Lo que haría es, por ejemplo, si a mí me van a evaluar, digamos, tu trabajo y me pasan este protocolo, entonces yo diría, ok, con este protocolo, ella dice, o yo, cuando voy a leer, empiezo a decir, no encontré, ¿vale? No encontré en ninguna página, encontré título y resumen, ¿dónde lo pongo? No tiene título, no le puso título. No encontré y así sucesivamente me voy, me voy y me voy colocando las evidencias. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno cuando lo van a evaluar? Mira, yo ya pasé el protocolo, aquí está el listado de páginas para que tú verifiques que en la página 20 están los antecedentes científicos y que en la página, no sé, 25 está la justificación de la información, de la investigación, ¿sí? Entonces, en últimas es que tú puedas aprender a revisar el hecho. Yo quiero hacerles un llamado como un poquito de atención acá, es el hecho de que ustedes tengan un apartado que diga antecedentes científicos o que diga estado del arte, no significa que ustedes expliciten sus antecedentes científicos. Es decir, ustedes pueden tener un apartado que se llama estado del arte, pero es una casa de citas, es como un copiar y pegar, ¿no? Que uno copia y pega y no procesa, o sea, no ni siquiera sabe qué es lo que sabe. Entonces, la explicitar los antecedentes científicos implica que nosotros no vamos a poner un exceso de información, sino que lo que vamos es a, de esa información que existe, ¿qué es lo más importante para una investigación? Es decir, de esta, digamos, de esta que acabo, de esta investigación que estoy leyendo aquí, ¿qué es lo más importante que me serviría para mi investigación? Ah, bueno, esta investigación me aporta un dato de prevalencia del fenómeno y yo necesito mostrar cuál es la prevalencia del fenómeno, ¿dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar en el planteamiento del problema, ¿vale? Lo voy a utilizar en la justificación también. Pero, ¿dónde yo voy a utilizar esta investigación como tal? Esta investigación como tal, en sus resultados, la voy a utilizar en el estado del arte. En el estado del arte es donde yo pongo, entonces, que según estos autores, en el Caribe colombiano, la prevalencia de déficit de atención es de tanto, ¿sí? La diferencia con el referente teórico es que yo ya empiezo, por ejemplo, a definir el concepto, el trastorno de déficit de atención es de un síndrome neurológico. Si yo, por ejemplo, utilizara esta definición, la pusiera en mis palabras, pues, y la pusiera dentro de mi investigación, esto va a ir en el referente teórico, no en el estado del arte. Porque el referente teórico es centrado exclusivamente en la teoría. Es cómo hemos definido, cómo, qué autores existen en torno a TDAH, por ejemplo. Si ese es el fenómeno. ¿Ese es el mismo marco conceptual del que usted está hablando? Sí, sí, exactamente. Es que cuando ustedes miran su anteproyecto, ustedes van a ver que dice referente teórico o estado del arte. Miremos acá, formato de presentación de proyectos, creo que es este. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto en estos momentos, y entonces tiene título del proyecto, resumen del proyecto, descripción del proyecto, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, marco teórico y estado del arte. Entonces, aquí es donde viene, en el marco teórico viene todo lo que es la forma teórica de ese concepto. qué es, cómo se ha investigado, cómo se ha entendido, cómo se han aproximado. Algunos dicen que tiene variables externas, otros dicen que no es externo, sino que es interno. Nos dicen que es genético, otros dicen que no. Todas esas disonancias y simetrías y asimetrías las vamos a hacer notar en el marco teórico. Una vez que hemos hecho ese gran territorio teórico, nosotros podemos decir, y en esta investigación, ¿vale? Y en esta investigación, nosotros vamos a entender el fenómeno así. O sea, es genético, es así o así, o sea, ¿vale? Cuando ustedes ya se posicionan en cuál es la definición, ahí estamos en términos del concepto, o sea, el marco conceptual. El marco teórico es más amplio, involucra entonces las diferentes perspectivas, mientras que el marco conceptual ya se focaliza sobre cómo ustedes lo van a abordar. Entonces, vamos a, por ejemplo, hay cuatro autores para hablar de discapacidad, pero nosotros vamos a abordar la discapacidad desde este autor en particular, y entonces la definimos así, ahí ya estamos en marco conceptual. Entonces, iríamos de lo general a lo particular, mostraríamos todo lo que sabemos, las disonancias que hay sobre el fenómeno, cómo se ha abordado y demás, y luego la operacionalización, es decir, la definición conceptual, ¿visto? De lo general a lo particular. Y Estado del Arte hace referencias principalmente a lo que se sabe o lo que se ha encontrado en investigación, o sea, son resultados de investigación. Entonces, en el Estado del Arte puede ir revisiones sistemáticas, puede ir metanálisis, puede ir revisiones generales, puede ir artículos de investigación individuales, puede ir trabajos de grado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en últimas lo que nos interesa en el Estado del Arte es qué han encontrado sobre esto. Entonces, muchos dirán, bueno, yo puedo tomar para cómo hago un Estado del Arte, o sea, creo que a veces eso también es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo escribo un Estado del Arte? ¿Cómo lo planteo? Realmente no hay una fórmula, o sea, uno no les puede decir, mira, esta es la fórmula adecuada. De hecho, si yo me miro como profesor, mis Estados del Arte, el principio de mis trabajos dirigidos eran, mira, cada párrafo de tu Estado del Arte tiene que tener objetivo de la investigación que revisaste. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué encontraron? ¿Y eso qué significa? Entonces, todos los párrafos eran, entonces, digamos, de este artículo que estábamos revisando por ahí, ahí lo tengo acá, de este artículo que estábamos revisando, bueno, de este, de este, bueno, de este, de este artículo que estábamos revisando, entonces, casi que el estudiante en últimas lo que hacía era, bueno, el objetivo era este, la forma en la que se hizo fue así, lo que encontraron fue esto, y lo que significó, pues, es esto y esto y esto, ¿vale? pero digamos que esa es una forma de hacerlo. Ahora, ¿yo qué pienso al respecto? Pienso que un Estado del Arte, un Estado del Arte debería de centrarse, ¿vale? de esa investigación, cuál es la utilidad para tu trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, tú lees un artículo y dices, oye, de este artículo me sirve la prevalencia, por ejemplo, en ese artículo que estoy revisando, me sirve la prevalencia en Colombia, es reciente, 2019. Entonces, voy a mostrar los resultados de investigación de ese artículo, y eso es lo que voy a poner en mi Estado del Arte, la prevalencia de TDAH en el Caribe colombiano, ¿vale? Y me sirve también para justificar mis decisiones metodológicas respecto a los instrumentos que voy a utilizar, los instrumentos utilizados en ese... Entonces, yo voy a dar cuenta de instrumentos, cómo midieron el TDAH, y qué encontraron ahí. Listo. Eso es lo que me interesa. Puede que a ti te interese otra cosa, ¿vale? Pero entonces, resumidas cuentas, lee un artículo, o sea, yo como haría un Estado del Arte, leería un artículo, y extraería de él lo que me sirve para mi investigación. Y, si es Estado del Arte, implicaría resultados de investigación. Resultados y discusión. O sea, yo leería más que nada resultados y discusión. En términos de lo que significa o lo que implicó lo que ellos encontraron. Entonces, yo digo, me prendo de ahí. Entonces, por ejemplo, si encontraron que hay una asociación entre A y B, pues, y a mí me sirve, pues, entonces yo voy a pararme en ellos para afirmar en mi Estado del Arte que sí hay una asociación entre A y B, por lo tanto, yo voy a estudiar A, porque ya ha sido estudiado. O sea, como para justificar el asunto de que antes se ha estudiado pronto en Chile, pero no se ha estudiado en Colombia, entonces yo lo voy a hacer. Digamos que mi Estado del Arte me sirve es como para justificar. Por eso, la investigación, nosotros empezamos el proceso, no sé si se acuerdan, por el Estado del Arte. Empezamos por hashtag palabras claves, búsquedas simples, casi que contarle al profesor qué era lo que no se sabía, ¿cierto? Una aproximación, porque eso es en lo que consiste la formulación del Estado del Arte. Y volviendo, y volviendo, digamos, a la traducción, eso es lo que en una comunicación científica vamos nosotros a explicitar, esas ideas significativas, que esos aspectos importantes que tenemos en nuestro Estado del Arte son los que vamos a incluir en nuestra comunicación científica, porque son esas ideas potentes. Entonces, si nuestro Estado del Arte está hecho de párrafos potentes, pues, ¿cómo será nuestra discusión? O sea, estamos discutiendo con la época, por ejemplo, haciendo la revisión, yo estaba leyendo sobre prevalencia, y encontraba estudios de 1999, ¿vale? Hacia atrás, y yo decía, pues, ¿qué sentido tiene que yo cite una prevalencia tan antigua? ¿No? Yo creo que ha cambiado mucho. entonces, el asunto es, si nosotros tenemos unos estados del Arte recientes, estaríamos discutiendo, estaríamos explicitando los antecedentes científicos de nuestro concepto, en términos de la forma en la que ha sido investigado, y lo que han encontrado, y si soy más, casi que atrevido, podríamos decir, y lo que ha implicado para la investigación, pero para la investigación nuestra, ¿vale? Entonces, se escribe en voz activa, es decir, cómo se ha investigado el Podemos, si ustedes tienen ya sus categorías y sus variables, ¿cierto? Entonces, mi estado del Arte va a tratar sobre cada una de ellas. Entonces, como ejemplo, digamos que tenemos la educación, que es un trabajo acerca de educación, particularmente la educación preescolar, porque está centrado en la población preescolar, niños preescolares, ¿sí? Entonces, vamos de lo general a lo particular, y vamos, vamos, vamos trabajando la forma de aproximación, cómo se ha dado entonces el acompañamiento de los padres en la educación preescolar, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar acá? Que, desde esta perspectiva, vamos a rastrear en nuestros trabajos, qué tan, o sea, no porque tengas estado del Arte, ya tienes una explicitación de tus antecedentes científicos, más bien lo que te sugeriría es, revisa tus antecedentes científicos que tienes en tu trabajo y extrae de ellos, las mensajes o ideas claves o importantes, para que de ahí puedas afinar mejor tu planteamiento del problema, tu justificación, ¿no? Entonces, que cuando el otro lea, diga, oye, este señor, esta señorita, sabe de lo que está hablando, o sea, está utilizando citas de primera mano, no está utilizando ni Wikipedia, sino que está basándose en artículos que están indexados, en lo que hemos mirado, pues, en revistas, y además son recientes, y además, pues, digamos que sigue su voz escritural, o sea, no es un copiar y pegar, ¿no? O sea, lo que está escrito lo puede explicar, puede hablar de eso, porque es que a veces ustedes ponen, cosas que no pueden explicar, entonces, tip número uno, no pongan nada en su trabajo, ustedes no puedan explicar, que no puedan decirle a su compañero, compañera, mira, eso, eso si me lo preguntaras, eso significa esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, no copian y peguen, por ejemplo, no, que es que el coeficiente, no sé qué, y tal, y entonces el OR, y ustedes dicen, vení, pero entiendo, ¿qué es eso? No lo entiendo, si no lo entiendo, es mejor que no lo pongan, y ya, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros identificamos esas características, entonces podemos pasar a la consecuencia, y es, hemos en la justificación principalmente señalado, ¿por qué es importante hacer nuestro estudio? Es decir, vamos a explicitar el vacío que no se conoce sobre eso, y entonces vamos a focalizarnos en los objetivos, vamos entonces a plantear, entonces, si tengo un estudio observacional transversal, sí o sí tengo que tener una hipótesis preestablecida. Entonces, las hipótesis como tal, siempre están en términos de la evaluación de la relación entre variables. Entonces, vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente, una variable de respuesta y una variable a la cual yo le atribuyo que puede ser la causante de esa respuesta. Entonces, la formulación de la hipótesis en últimas es su pregunta de investigación. Pues, casi que revisando las preguntas ustedes dirán, bueno, ustedes piensan que hay una relación entre A y B, entonces la pregunta en últimas es ¿cuál es la relación entre A y B? No, es como en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva van este apartado. Ahora entramos al apartado de los métodos. Aquí, sí, una pregunta para saber si estoy entendiendo bien todo lo que has venido diciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos X protocolo y lo que hacemos es agregarlo al Word que enviaste, que se llama guía parcial. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha colocamos el número de página en la cual se encuentra cumplido este criterio que está acá en la lista como tal. ¿Sí? Sí, exactamente, exactamente. Cosa que tú vas al trabajo ahí mismo en el formato de proyección y dices, ah, bueno, aquí se evidencia que en la página 12 están hablando de este criterio. Entonces, no es así. Exactamente. El protocolo, por ejemplo, ustedes tienen una extensión de prisma, porque ustedes creo que van a hacer una revisión exploratoria literatura, ¿sí, no? Sí, profe, nosotros utilizamos la extensión número 2. Entonces, en las, profe, que para interrumpirlo con respecto a lo que está preguntando la compañera, cuando se cumple el protocolo solamente se coloca si se cumple o se debe agregar algo más. Se coloca, pues, lo que, lo que yo quería que ustedes hicieran, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que el profe quiere. Sí, profe. Sí. Una pregunta, yo lo hice como tal en el, en el formato de proyecto de, de innovación. Entonces, eh, un ejemplo, ponían el título y ahí ponía el criterio como tal, por ejemplo, el estándar S1 y escribía el comentario. Así o como dijo Stephanie, que es como tal en la guía que usted mandó, en el otro, en el otro Word. Ok. O sea, lo más importante, lo más importante, o sea, esa forma de hacerlo no se me, no se me había ocurrido, pero digamos que es igualmente válida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes aprendan a identificar el criterio en su trabajo, sea de la forma que sea. Entonces, opción uno, la que tú estás planteando, que es, tengo mi trabajo, envío mi, o sea, envío mi, mi, mi propuesta así, y entonces aquí, por ejemplo, en esta, digo, ok, comentario, añado un comentario, y ahí en ese comentario, digo, que, eh, cumplo con el criterio, eh, supongamos, supongamos que cumplo con la hipótesis pre-especificada, a mí particularmente, esta opción, esta alternativa, me gusta un poco más, ¿por qué? Porque si ustedes me dicen, por ejemplo, ah, profe, en la página 20 está la justificación de la, o está la hipótesis pre-especificada, pues a mí me tocaría leerme en la página 20 para encontrar la hipótesis pre-especificada, pero en esta versión de la compañera, ella puede decir, vea, profe, aquí, 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 pan, aquí está la hipótesis, ¿sí? Y entonces, cumplo con el criterio, ¿cómo se llama ese criterio? Criterio, eh, tres, ¿sí? Entonces, el criterio tres, está en esta partecita, ¿vale? Esa es una alternativa, de hacerlo, ¿vale? La otra alternativa a hacerlo, es, ustedes me, porque yo supongo, ¿no? Yo supongo que ustedes no van a tener todos los criterios, porque es como, como, como a nosotros no nos han educado, en la universidad, y normalmente en Latinoamérica, en Colombia, para, desde el principio, garantizar transparencia y calidad, o sea, desde el principio, empezar a pensar en términos de, voy a publicar mi investigación, sino que lo hago ahí, pues, como chapoteando, como que coba aquí, coba allá, y así, ¿no? y entonces, pues, lo que en últimas, muy seguramente va a pasar, es, por ejemplo, profe, pues yo, este criterio, este criterio que está aquí, ¿vale? Entonces, no lo alcanzo a cumplir, o sea, por ejemplo, yo todavía no tengo muy bien claro, ¿cuáles van a ser los tiempos que voy a, que voy a recoger los datos? ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo he considerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que, lo que esperaría que pasara aquí ustedes, en el, en el, protocolo, ¿sí? me digan, aquí donde está la página, puedan, colocarme, o un comentario, en el cual, explícitan, por decirlo así, eh, ¿cómo piensan cumplirlo? Así, digamos que, como un borradorcito, como que, bueno, eh, creo que, no tengo este criterio, porque es que, eh, necesito, o estoy en espera de una respuesta, de, X, Y, Z, o sea, el asunto es, saber, que es un criterio, que yo tengo que contemplar, dentro de mi estudio transversal, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer este proceso de, de, ¿qué fechas voy a, a tomar los datos? ¿Cuándo voy a recogerlo? O sea, casi que, ¿cuándo voy a citar a las personas? ¿O a dónde voy a ir? ¿O a quién me va a dar la información? O sea, todo eso, tiene que estar ya contemplado, en términos tentativos, dentro de mi apartado de, 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 de trabajo, ¿sí? ¿Lo ve? ¿Sí? Pero como, por ejemplo, con lo que estás diciendo ahorita, yo supongo, lo que yo trabajé, lo trabajé en la primera parte, título y resumen, introducción, y los tres ítems que se desprenden allí, métodos para abajo, no tengo nada, entonces, solamente trabajo en esa primera parte, porque eso es lo que tengo realmente. Exacto, a eso es a lo que quería, en últimas, llegar, o sea, a que ustedes caigan en cuenta, ¿no? Que, bueno, de una manera mucho más explícita, ¿cuáles son esos puntos que debemos de cubrir, dependiendo del diseño que yo voy a tomar? Entonces, si tomé un diseño de revisión exploratoria de literatura, entonces, a nivel de método, ¿qué es lo que tengo que cubrir? A nivel de estudio observacional transversal, ¿qué es lo que tengo que cubrir a nivel de método? Entonces, por ejemplo, ah, es que yo todavía no tengo claro, ¿cuáles van a ser las variables? Pues, entonces, coloquemos un comentario de cuáles pueden ser las variables tentativas, que podríamos tomar de referencia, ¿cuál va a ser entonces? Si ya definiste tu hipótesis, digamos que debe estar en coherencia con las variables que has definido, ¿cuáles van a ser las mediciones de esas variables? O sea, de una vez aquí, mira, describir claramente todos los resultados, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué? Tú, por ejemplo, dices, no, es que yo voy a medir el, bueno, vuelvo sobre el TH, porque estoy con eso, el TH con X instrumento, ¿vale? O no, yo voy a medir el TH por autorreporte, o no, por observación, o sea, tengo que tener como muy claramente cómo voy a medir esa variable, y lo que digamos en últimas, ¿cuáles son los valores que va a tomar esa variable? O sea, usted ya, desde la perspectiva cuantitativa, ustedes anticipan los posibles valores de esa variable, ¿a qué se refiere eso? Y ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, es que en TH tenemos el desatento, el hiperactivo, y el desatento hiperactivo, tres valores para esa variable, pero además podríamos decir que en términos de la, del sexo, entonces tengo dos valores, hombre, mujer, ah, bueno, que es que me interesa mirar la identidad de género, ah, bueno, entonces también tengo LGTBI, bueno, todos los valores, entonces el asunto es como, bueno, ¿qué valores voy a tomar? pero eso no puede salir de, de, ay, a mí me parece que debería yo de tomar estos valores, no, tiene que salir de donde, sale de, el estado del arte, ¿no? Sale del estado del arte, en términos de, que no, nadie les, nadie les vaya a cuestionar a ustedes, sus decisiones metodológicas, ¿a qué se refiere esto? Que, si ustedes dicen, profe, según usted, yo no me voy a meter en eso, sino es, este es el protocolo para estudios de estas características, si este es el protocolo para estudios de estas características, entonces vamos a ver, a nivel metodológico, yo como investigador, ¿qué tengo que cumplir? Y ahora, el otro, la otra variable, el otro aspecto es, cuando esas decisiones, yo las estoy pasando en el sentido común, o las estoy pasando en la revisión de literatura que hice, entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, es que, la literatura me dice, que los valores posibles de esta variable, en estudios previos, han sido estos, estos y estos, por más que ustedes quieran preguntar sobre, la alimentación, si eso no ha sido preguntado, en estudios que evalúan, un fenómeno similar al de ustedes, pues la alimentación parece que no es importante, entonces, ¿para qué la van a preguntar? ¿sí? Obviamente, puede que ustedes se presenten a un comité de ética, metan la alimentación, y pasen, y no les digan nada, porque eso también puede pasar, pero en términos de, estamos aprendiendo a formular un proceso de investigación, que sea transparente y de calidad, tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? ¿Cuáles son las posibles? Entonces, casi que, todos los que estamos aquí, digamos, escuchando, creería yo, que el apartado de métodos, es una gran pregunta, porque ustedes dicen, nosotros hemos visto, y siempre nos dicen, el siguiente semestre lo vamos a ver, el siguiente semestre lo vamos a ver, ¿no? Y entonces le dejan al último profesor, o sea, a mí, la responsabilidad de enseñarles todos los métodos de investigación. En resumidas cuentas, pues yo tengo que, principio de realidad, principio de realidad, vamos a centrarnos en las características de cada método de investigación, a partir de cómo lo tenemos que reportar, entonces, qué condiciones debemos de cumplir. Un estudio observacional, un estudio observacional, debe de cumplir con estas características, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ustedes dicen, profe, yo estoy revisando este protocolo, y hombre, yo la verdad, profe, yo realmente creo que eso no es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? No, a mí no, estadísticos, no, ¿cómo así? ¿No? Ok, o sea, esta es una forma también de ustedes ya no soñar, sino centrarse en su trabajo, o sea, si voy a hacer este trabajo, este trabajo me implica hacer esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes deciden, deciden, y no es tan mal que ustedes, terminen cambiando a partir de hacer este ejercicio, o sea, que ustedes digan, pues, profe, yo quiero responder a esto, ¿vale? Pero no lo quiero hacer con este, con este diseño metodológico, que no, no quiero, no quiero hacerlo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que aparecería? Esa es otra posibilidad alternativa. Entonces, aquí, por ejemplo, en términos de el método en un estudio transversal observacional, aquí quiero también hacer una salvedad, ¿no? Y la salvedad es que nosotros descargamos el transversal observacional, pero ustedes dirán, ¿será que tengo que cumplir todos los criterios? O sea, ¿tengo que, por ejemplo, la parcialidad cubrirla? O sea, posibles fuentes de sesgo. Entonces, ¿qué es el sesgo? Es el efecto que puede tener una variable que nosotros no anticipamos, ¿vale? Que no pudimos controlar y que puede estar afectando el valor obtenido. Entonces, traducido al castellano es, supongamos que ustedes dicen, yo quiero evaluar o quiero mirar la relación que hay entre la depresión y la terminación de una relación, ¿no? Entonces, y ustedes dicen, bueno, si se termina la relación, vamos a mirar, supongamos que la hipótesis es que cuando se termina una relación, la consecuencia es la depresión, ¿no? Pero resulta que ustedes no, una posible fuente de sesgo podría ser que esta persona, además de haber terminado una relación, pudo haber sido robada, pudo haber sido violentada, pudo haber sido abusada, pudo haber perdido el trabajo, pudo haber peleado con su... Sí, pudo, 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 pudo. Entonces, se vuelve un poquito difícil poder cuantificar que efectivamente hay una relación entre perder una pareja y su consecuente depresión, ¿no? A eso digamos que es como el asunto de cómo vamos a controlar. Entonces, les pongo otro ejemplo. Queremos medir sintomatología de enfermedad mental en habitantes de calle. Y entonces, la primera factor de riesgo o de sesgo, mejor, perdón, sería, por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas en esta población. O sea, uno diría que es muy común que esta población esté bajo efectos de sustancias psicoactivas. Entonces, los que han visto para psicopatología, pues saben que muchos de los diagnósticos tienen un apartado que nos dice que ese diagnóstico o esa sintomatología no se deba a el uso o abuso de algún tipo de sustancia. Entonces, una fuente de sesgo sería la... ¿Cómo vamos a controlar que las personas que vamos a evaluar a habitantes de calle no estén bajo efecto del consumo de sustancias psicoactivas? ¿Vale? Ese es el asunto del pensar cómo vamos a tratar de tener un efecto más puro, por decirlo así. ¿No? ¿Cómo voy yo también a controlar mi propio sesgo? No es que yo... Yo... Yo quiero... No, vamos a hacerlo... Por ejemplo, estamos tabulando los datos. El sesgo puede ser un error humano. Es decir, yo me equivoqué. En vez de tres, puse dos. Al de tres, le puse cuatro. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Vale? Entonces, ahí uno puede decir, no, pues mira, se hizo una codificación de dos... Se hizo por separado la tabulación y luego entonces se hizo un control entre investigadores. ¿Sí? Y tratamos entonces de tener una confianza entre observadores. ¿Sí? O sea, los dos observamos lo mismo o los dos. Es básicamente cómo vamos nosotros a garantizar un mayor grado de objetividad. Obviamente, pues ustedes dirán, no, pero ¿por qué tan exigente? O sea, yo cumplo mi papel. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, según el protocolo de transparencia y calidad de la investigación en salud, eso es lo que ustedes deberían de tener dentro de sus trabajos de investigación. ¿Vale? Que ustedes se van por otra universidad y que siguen en la misma que, bueno, lo que sea. En el fondo, lo que importa es que ustedes se completean en la investigación. Entonces, desde esa perspectiva, la recomendación es como decir, bueno, una alternativa que tienen también y que les recomiendo que hagan es leer estas explicaciones ampliadas. Es decir, cada criterio, o sea, cada protocolo va acompañado de un artículo donde los autores explican cada uno de los criterios. O sea, ¿qué significan los participantes? ¿Qué significa? ¿Vale? ¿Ope? Otro sesgo, ahora que dijo lo del habitante de calle, otro sesgo puede ser la parte epidemiológica en el sentido de que por decir algo en el norte de Colombia consume mucho banano o mucho aguacate y en el interior no. ¿Eso para efectos de un estudio que tenga que ver con nutrición es un sesgo? Sí, pero digamos que eso es algo que nosotros todo eso lo hacemos en el estado del arte. O sea, empezamos a recabar información de todo lo que podría afectar nuestro estudio. O sea, por eso es que no necesariamente que ustedes tengan una parte que ya estaba del arte, ustedes explican lo que saben. O sea, ahí es muy importante que ustedes vayan con ese nivel de observación, de sospecha, de crítica para pensar en eso. Entonces, las personas que vienen de este lugar, del territorio, ¿cuál es la dieta que más consumen? Para entonces yo mirar cómo voy a controlar ese efecto sobre lo que voy a estudiar. ¿Sí? Es una muy buena, digamos, observación. aquí es muy importante. Una pregunta. Bueno, mi estudio es cualitativo y le apliqué la lista de chequeo correcta. Esa lista de chequeo no tiene como por ejemplo acá que se basa en título, sino que viene por dominio, ¿no? Entonces, yo traté de incluir eso y lo puse en el resumen. Ah, bueno, pero antes antes de, antes de, recuerda que la COREG se focaliza, es prácticamente más especializada, es decir, la que tú debiste utilizar es la R, la SRQR, que es la investigación cualitativa. La COREG la utilizas para mirar cuando, por ejemplo, la COREG la vas a utilizar específicamente cuando utilizas dos tipos de instrumentos o técnicas, la entrevista y el grupo focal, ¿sí? Esos dos recursos para recoger datos, tú vas, tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, yo seguí el protocolo COREG para entrevista, seguí el protocolo COREG para grupo focal, ¿listo? Pero, Sí, profe, es que es claro, dale, dale, o sea, para aplicarlos a mi investigación va más la COREG que la otra porque es en base a entrevista y en base a un grupo focal. Yo lo hice con, apliqué el trabajo a una tabla, pero entonces hay criterios en los que yo pude hacer suposiciones y los incluí en el trabajo, pero hay otros que, o sea, que no se puede hacer suposiciones antes de hacer el trabajo, o sea, necesito primero hacer la investigación para poder, entonces ahí pues me queda una duda porque es en cuanto a la nota porque no sé, o sea, cómo se va a evaluar, o sea, entre más criterios uno aplique o cómo va a ser la evaluación ahí. yo creo que yo les envié ahí los los criterios digamos de calificación, pero entonces, entonces, vení, vamos a como a clarificar un poco como el asunto con la investigación cualitativa. En términos de la investigación cualitativa, sí o sí, ¿vale? Por más que tú digas voy a hacer entrevista y voy a hacer el grupo focal, ¿vale? Esto lo vas a hacer exclusivamente centrado y que creo que ahí es por ende que tener como la dificultad por decirlo así con la aplicación. Entonces, el correct yo lo voy a poner a ver si lo tenemos completo aquí. Entonces, aquí tenemos los criterios correct de cómo reportamos entonces estudios que utilizan entrevistas y grupos focales. Entonces, mira que, por ejemplo, desde el mismo momento en el que empiezan, nos dice que vamos a tener un primer dominio que es el dominio de la reflexibilidad y el trabajo en equipo, o sea, de cómo el equipo de investigadores se desenvolvió y está claramente identificado, por ejemplo, las características personales del facilitador o entrevistador. Entonces, ¿cuál autor condujo la entrevista o grupo focal? ¿Cuáles eran las credenciales digamos de ese investigador? ¿A qué se dedicó? ¿Vale? Todo eso son de precisar muy bien la perspectiva específica sobre la entrevista y el grupo focal. Si lo comparamos con el de la investigación cualitativa en general, que sería el que debes utilizar como complemento, iríamos a mirar, por ejemplo, esta es la tabla en la que están los ¿Dónde es esta? No, mira. Entonces, mira, en el título, ¿vale? Debe aparecer una descripción concisa del tema que se puede identificar que es un estudio cualitativo, pero dice algo muy interesante y es que digas de entrada también cuál va a ser tu diseño metodológico. Entonces, podemos tener un diseño metodológico etnográfico y aquí digamos que voy como a recuperar la información que ustedes traen y es un diseño etnográfico estaría centrado exclusivamente en la cultura y las costumbres, o sea, una pregunta que va o haga más por la experiencia de las personas, la experiencia vista desde la perspectiva del otro, pero entendiendo que esa experiencia es resultado de una cultura y unas costumbres. Esa sería una aproximación etnográfica, pero una aproximación de teoría fundamentada es una aproximación en la cual nosotros vamos a crear teoría, o sea, el producto de la teoría fundamental es la creación de teoría. Existen otros métodos, otros diseños metodológicos cualitativos, es decir, no basta con nosotros digamos voy a hacer una investigación cualitativa, yo tengo que identificar cuál va a ser mi diseño de investigación, entonces dentro de los diseños cualitativos de investigación tenemos la fenomenología, la terapia narrativa, perdón, el diseño narrativo, tenemos la etnografía, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la investigación acción participativa como grandes referentes, esa es una alternativa en la que puedes poner tu título, la otra alternativa es decir, como podría decir, percepciones sociales sobre la discapacidad, dos puntos, diseño metodológico, ¿sí? Entonces pondría si es una fenomenología, entonces fenomenología o desde la perspectiva narrativa, entonces narrativa es en torno a la discapacidad y ahí ya tengo el diseño metodológico, entonces en el título me dice que debo de tenerlo allí explicitado y puedo también, esa es la alternativa o la otra alternativa es los métodos de recolección de datos, entrevistas, grupos focales, entonces yo puedo por ejemplo decir serie de entrevistas, 32 entrevistas, dos grupos focares, etcétera, ¿vale? Eso va a ir digamos dentro del título dentro del resumen ¿cuáles son los aspectos claves que están dentro de la publicación? Normalmente, típicamente es antecedentes, el propósito del estudio, los métodos, los resultados y las conclusiones, ¿sí? Luego, la introducción, entonces, la formulación del problema, describir ¿cuál cuál es básicamente la descripción y significancia del problema o fenómeno estudiado y una revisión de la teoría relevante, no es toda la teoría, es la teoría más relevante y el trabajo digamos investigativo respecto a ese fenómeno, es decir, ¿cuál es el estado del problema? ¿Qué sabemos sobre él? Por luego, seguir con la pregunta de investigación, propósito del estudio, objetivos de investigación o pregunta. Métodos, entonces aquí mira lo que tienes que tener dentro de tu propuesta, tienes que tener una aproximación cualitativa, es decir, ¿cuál es el paradigma de investigación que estás tomando? Entonces, si tu paradigma digamos es investigación acción participativa como diseño metodológico, seguramente tu paradigma de investigación es un paradigma más sociocrítico. No, si mi investigación entonces es una etnografía, entonces voy a tomar un poco más de la sociología, del socioconstructivismo, etcétera, ¿sí? Pero en suma, en suma, todo esto se tiene que justificar, o sea, ¿por qué mi estudio es socioconstructivista? ¿Por qué es fenomenológico? ¿Por qué? ¿Vale? Todas las decisiones se tienen que justificar. Y eso digamos que es muy interesante de encontrar en un proyecto de investigación, o sea, que yo cada párrafo que encuentro lo encuentro altamente gratificante, altamente interesante. Entonces, fíjate que el que tienes que trabajar es esta estructura, por eso la dificultad para poder que tú dices no sé cómo llevar a la práctica tendría yo que estar recogiendo los datos. entonces, te basas en este principalmente para abordarlo y en este tú solamente vas a llegar hasta este, por ejemplo, que está aquí, también lo puedes reportar, o sea, igual esto lo vas a encontrar también en este apartado metodológico, métodos. ¿Cuál va a ser la estrategia de muestreo? ¿Cuáles son esos aspectos éticos? ¿Cuáles son esos métodos de recolección de datos? ¿Cuáles van a ser esas tecnologías e instrumentos que vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser esas unidades del estudio? ¿Cómo vas a procesar los datos? ¿Cómo vas a analizar esos datos? ¿Y cómo vas a eliminar sospechas, dudas, ruidos? ¿Vale? Lo que hemos hablado en la cuantitativa, en la cualitativa también es cómo vamos a controlar el sesgo, cómo vamos a hacer que nos crean, ¿no? Que lo que encontramos es verdad. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, podemos hacer una triangulación, ¿qué es una triangulación? Que cogemos, entonces, tenemos tres instrumentos y entonces los tres instrumentos dicen lo mismo. Hay validez. O tenemos tres investigadores y los tres investigadores ven lo mismo. Validez. O tenemos tres entrevistas y en las tres entrevistas encontramos lo mismo. Validez. ¿Vale? Entonces, el asunto es que nosotros podemos hacer una triangulación teórica, una triangulación metodológica o una triangulación entre investigadores para llegar para llegar a este asunto de... Otro asunto también es que hay un encargado, o sea, hay una persona que revisa y otro que corrobora la información. Eso también es otra manera. Otra manera es la saturación teórica, que es cuando recogemos datos y esos datos, por más que seguimos preguntando, no nos aportan nueva información, llegamos a un punto de saturación, no tenemos nada de ver. Y nuevamente siempre racionalizar, racionalizar, o sea, justificar, justificar nuestras decisiones, o sea, ¿por qué esta cantidad de personas? ¿Por qué con esto? ¿Por qué esta forma de abordaje en el análisis? ¿Vale? No vamos a tener, por ejemplo, los resultados nosotros no los vamos a tomar porque no llegamos hasta ese punto. Tanto para la SQR como para el Core, vas a tener, digamos, esta misma situación. Vamos a llegar a poder hacer, ¿cómo vamos a hacer el análisis? ¿Cómo los pensamos reportar esos datos? Y con eso nosotros pues hemos llegado a pues abordar principalmente que la investigación cualitativa utilizaríamos el SQR principalmente como criterio general y si vamos a hacer entrevistas y grupos focales pues lo vamos a complementar con el Core entonces ya lo que tienes del Core bien ahora complementalo con la estructura general para que tu trabajo sea mucho más transparente de calidad de calidad entonces respecto a las revisiones sistemáticas en particular la extensión número 2 que es la de las exploratorias de literatura hay pues pocos grupos con esto pero pienso que el criterio como tal de revisiones exploratorias tiene entonces lo primero es que el título diga revisión exploratoria de literatura una pregunta pues para como mejorar la calidad del proyecto como cuántos participantes sería como el rango adecuado dependiendo de lo que vas a querer demostrar o justificar o sea si tu aproximación es cualitativa la perspectiva cualitativa no le interesa la generalización lo que le interesa es un poco más la comprensión de un fenómeno desde la perspectiva de los participantes entonces tú ahí puedes decir que si estuviéramos haciendo tratando de corroborar o verificar un fenómeno entonces ahí uno podría decir que por lo menos empezamos con pueden ser tres tres casos y esos tres casos se abordan a profundidad y si necesitamos más entonces vamos a hacer un muestreo teórico la vamos a buscar una persona que nos aporte más información o que por ejemplo tienes la perspectiva de las personas ateas todos los que entrevistamos son ateos entonces tú dices oye qué pasaría si le pregunto a un católico sobre esto mismo vale y empiezas a notar que efectivamente empiezan a aparecer nuevas respuestas entonces dices oye qué pasaría si le pregunto entonces a otro católico o a un budista o etc entonces el número el n digamos que depende en gran medida de lo que tú vas a querer corroborar ahora si te pasas en la perspectiva de la cuantitativa digamos que ahí el asunto es un tanto más de la generalización y la explicación entonces el estado del arte te da cuenta de una prevalencia de un fenómeno o sea tú para poder calcular la representatividad o sea el tamaño de la muestra necesitas saber qué tan frecuente es el fenómeno entonces si vas a abordar la depresión vas a abordar no sé la ansiedad entonces necesitas saber la prevalencia de ese fenómeno en la población de interés para sobre ese porcentaje que has obtenido digamos que ahorita les mostraba que era entre 2.5 y 5 en adultos entonces yo voy a tomar el valor más alto sobre el 5% voy a calcular entonces el tamaño de la muestra sabiendo también cuál es el tamaño de la población entonces yo voy a trabajar con niños entre tal y tal edad voy a mirar en el DANE voy a mirar en los observatorios que hay cuántos niños en esas edades tengo y sobre esa base de la población entonces si lo que me interesa es una generalización pues sé qué tan prevalente está en esa población el fenómeno en la base más alta lo calculo y puedo entonces estimar cuál es el N que necesito si lo que voy es hacer una revisión sistemática de literatura el N que vas a obtener va a ser el resultado de un proceso de depuración y de selección de artículos es decir la pregunta pico la pregunta basada en la evidencia es la que te permite tomar decisiones es decir tienes una población o un fenómeno de interés tienes un resultado para la salud de interés y tienes entonces una intervención o un comparador para medir el impacto sobre ese resultado en la salud de ahí entonces que vas a seleccionar unos artículos entonces finalmente puede puede pasar que de mil artículos que era tu universo terminas teniendo tres artículos y esos tres son tú en el total en el cual vas a escribir tu revisión exploratoria literatura ¿vale? entonces el N en últimas es dependiendo del enfoque que hayas tomado y si tú sigues cada uno de los pasos que están en el protocolo tratando de reflexionar sobre ello tratando de cumplir de aproximarte de considerar por ejemplo cómo hago para cumplir con este criterio no lo había pensado pues en últimas es poder explicitar o sea lo que me interesa con este segundo corte no es tanto como decía la compañera de cuál es el número digamos de criterios aquí no hay una investigación y yo les envié por el grupo el ejercicio para que miremos entre los criterios de evaluación y y una vez vamos definiendo también la fecha digamos de entrega o sea qué es lo que espero en últimas esta es la guía de parcial 2 lo que espero en últimas es que ustedes piensen sobre su metodología con más calma tratando de bueno yo digamos yo estuve en la clase de fenomenología por allá con la profesora tal y voy a mirar voy a refrescar un poquito y tengo estas inquietudes no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer esto eso es lo importante ah bueno mira que tienes razón yo pensé que había colocado los criterios aquí al final de de calificación entonces qué es en últimas lo que vamos a contemplar que efectivamente ustedes hayan tomado la tarea de revisar el protocolo que se ajusta a su investigación y que si bien está en un proceso de construcción vale la metodología o sea yo reconozco que gran parte de las siguientes clases van a estar centradas en precisar nuestra metodología o mejorar nuestra metodología es importante que usted ya entra utilice comentarios para que pongan esos comentarios vale entonces como me lo imaginaba antes de verme con ustedes me imaginaba que iba a recibir por cada estudiante por cada grupo de estudiantes el protocolo y en ese protocolo iba a encontrar cuáles eran los comentarios donde necesitaban trabajar ¿sí? o donde necesitaban fortalecer o que me iban a decir por ejemplo profe yo creo que cumplo este criterio y está en la página tal ¿listo? y entonces iba a venir protocolo con el anteproyecto a la versión actual o sea a lo que va no ustedes han visto casos conmigo y me imagino que han retroalimentado ese protocolo robustecido ese protocolo con lo que hemos ido conversando y entonces vamos a tener una versión diferente al primer corte de ese protocolo de ese trabajo de investigación entonces vamos a entregar prácticamente nuestro protocolo con el trabajo cosa que yo pueda decir por ejemplo ¿cuál era el protocolo? dice que cumple en la página tal voy a ir a mirar o tengo esta inquietud si cumplo o no cumplo y voy a mirar si cumplo o no cumplo o tengo la duda de cómo hacer cumplir este criterio no me queda muy claro no sé cómo hacerlo esas son las tres alternativas por lo tanto yo esperaría que a todos les vaya muy bien en este segundo corte porque es un asunto casi que como de autoevaluación entonces la manera de calificar está en el hecho de que ustedes realmente se hayan tomado la tarea y entonces ahí uno dice ¿cómo evalúo que realmente se haya tomado la tarea? dime profe entonces mandaríamos dos archivos uno que sería el proyecto y otro el protocolo sí ah listo 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 entonces para que por favor las personas que de pronto bueno de pronto la compañera Pamela que me dijo que lo había hecho solo el trabajo pues ella hizo hizo eso pero dentro del mismo trabajo está el trabajo y me dice aquí está el criterio aquí tengo esta inquietud y así sucesivamente ¿vale? los demás pues pensaría yo que es más más útil ¿no? pues hacerlo separado o sea protocolo de su versión como está y protocolo página señalando página si de pronto todavía no han trabajado en eso y lo quieren hacer la idea de Pamela me parece interesante porque yo no tendría que descargar dos archivos sino que en un mismo archivo pues voy a encontrar cierto el protocolo de entrada pues si yo encuentro que el diseño dice cualitativo pues yo ya sé que me está hablando del protocolo del SR larguísimo este pues cualitativo o si está haciendo un estudio observacional pues sabré que el protocolo que utilizo fue ¿vale? y así ¿listo? entonces en últimas en últimas y con eso yo creo que vamos vamos cerrando la idea es que ustedes puedan enviarme el estado de avance de su trabajo hasta la fecha indicándome basándose en los criterios de calidad del protocolo qué aspectos de su trabajo ya usted siente que están ya cumplidos ¿vale? qué aspectos de su trabajo a la luz de ese protocolo usted dice oye yo no lo había pensado no se me había ocurrido y tengo esta inquietud ¿listo? o profe yo me atrevo a lanzar la propuesta o sea me atrevo a decir bueno no lo había pensado y lo que pienso que podría hacer es esto ¿vale? en esas tres condiciones estaría digamos su último la nota digamos del segundo acorde ¿vale? profe con respecto a lo de la metodología que tú nos planteabas ahora como un tentativo de lo que pensamos hacer pues no sé cuáles serían los criterios del protocolo por ejemplo yo estoy trabajando el estudio de observación ¿hasta dónde consideras tú que con el conocimiento que tenemos sobre lo que nos has enseñado podríamos avanzar como para no improvisar y no ir a hablar tonterías digo yo pues mira yo parto yo parto de una base y es que ustedes a nivel metodológico o sea yo me atrevería a pensar que saben más de lo que creen saber es decir es el hecho de sentarse yo pensaría que no es hablar yo pensaría que no es tanto como como creo que con lo que hemos mirado con lo que hemos revisado ustedes podrían sentarse a revisar todos los aspectos de su trabajo puede que en este momento ustedes digan no estoy muy seguro de si esa es la la forma de nombrarlo si esa es la manera correcta pero por ejemplo lo que te pongo el ejemplo ahorita de Héctor Héctor digamos apenas está empezando a anticiparse a posibles fuentes de riesgo de sesgo que puedan estar en su investigación ¿vale? pues que tú también en tu investigación te puedas sentar y decir bueno ¿cuáles van a ser los posibles valores de mis variables? poder decir por ejemplo no importa no es que yo no me acuerdo si es continuo o discontinua si es si es la dependiente o la independiente o sea en este momento lo importante es que tú te sientes como decir bueno los valores de mi estudio me dicen el protocolo que las tengo que tener claras y que tengo que decir cuáles son los valores que van a tomar cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para medirlas ¿vale? y todo eso lo tengo que tener como explicitado entonces en resumidas cuentas es tómate como la labor de como si supieras o sea como si te sentaras y dijeras no importa o sea yo no te voy a calificar mal porque coloques una variable continua como discontinua o que me digas o sea cosas más técnicas ahorita en este momento me interesa es que en el proceso de investigación tú sepas que puedes anticiparte basándote en tu evidencia basándote en tus artículos de investigación ¿cuáles son las decisiones metodológicas que vas a tomar en época de pandemia en época de COVID-19 y demás ¿cómo vas a recoger los datos? ¿sí? entonces ya te detengas ahí ahora necesito un permiso bueno listo lo tengo contemplado lo tengo escrito ¿vale? es como en esa parte ya luego vendrá la parte en la cual afinas mucho más y dices bueno esto se llama así esto se llama así esto es una variable de tipo tal ¿vale? ok Rafa una pregunta nosotros aplicamos el protocolo de Corec pero lo que estabas hablando ahora también sería complementarlo con el SRQR o no? porque hay unas cosas que cambian entonces no sabría como claro el Corec el Corec básicamente por dicho si tuvieras que elegir entre las dos en esta etapa de tu proceso tendrías que tomar la general que es la de la investigación cualitativa en general pero ya que ya que es que el asunto ahí es que tú como tomas entrevista y grupo focal necesitas sí o sí sí o sí decidir por ejemplo o anticiparte o contemplar dentro de tu metodología lo que está explicitado en el protocolo Corec es decir por ejemplo dicen entrevista hay que explicitar cuál es el rol que van a tomar cuál es la superficie que se va a tener todo eso lo puedes incluir porque porque dale entonces entonces como para para resumir un poquito como el asunto en el apartado metodológico de la general de cualitativa digamos que se tocan algunos aspectos pero entonces lo importante sería que ustedes se sienten que ustedes se centren en sí 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 o sea entonces en las características digamos de la entrevista y del grupo focal pues ustedes ya se pueden focalizar ahí sí precisar ahí stefani digamos sigamos el segundo y tercer corte sobre metodología o sea que 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 podamos irlo construyendo precisando afinando y pues me parece que puede ser porque si lo único que lo último que nos hace falta a nosotros es eso es entregar pues nuestra parte metodológica ya lo anterior prácticamente lo tenemos vale pero tengo una pregunta para cuándo para cuándo hay que entregar el trabajo yo les yo les estudio por el por el grupo reviso reviso como plazo máximo de subir notas que tengo y les informo como para tener un tiempito de poderlos leer gracias profe vale profe yo tengo una pregunta en cuanto a la guía anterior que hemos visto sobre observación de casos por ejemplo el proyecto de nosotros como no hemos tenido muestras pues no hemos tenido contacto con los pacientes pues técnicamente más de la mitad de la ficha no se podría llenar ahí que se haría o ponemos lo que nosotros creemos o esperemos con los resultados o ahí que se hace no digamos que el apartado de resultados no lo no lo tocamos solo nos vamos a concentrar ese en todo como el plan de análisis el plan de recolección de datos los instrumentos a utilizar casi que es como si tú planearas antes de ejecutar entonces ese es el apartado metodológico el cómo vas a responder a tu a tu objetivo de investigación pero entonces profe es que nosotros a qué pena el problema doctor es que nosotros no tenemos datos no tenemos nada porque no hemos podido tener contacto con los pacientes entonces uno que pone en esos ítems los datos nos los inventamos o lo que uno esperaría pero tú ¿cuál es el protocolo que vas a utilizar? el de observación de casos el de observación de casos a ver primerito que puso el primerito que coloque el de el de transversales es una observación de casos digamos que vas a hacer un estudio transversal observacional digamos en esa línea listo entonces mira que en ese en particular es este que tenemos acá exacto sí va hasta aquí resultados no lo tocas va de aquí para todos entonces todos los criterios que están acá dice por ejemplo explique cómo se llegó al tamaño del estudio cómo las decisiones que se tomaron para calcular digamos el tamaño de la muestra o el número de casos que se van a tomar cuáles van a ser esas variables cómo se agruparon si se agruparon de alguna manera por qué se agruparon de esa forma entonces tú dices por ejemplo sociodemográficas y entonces ahí edad sexo etcétera luego métodos estadísticos cuáles van a ser los que vas a tomar entonces mira que hasta el momento todos estos aspectos que están aquí ninguno tiene que ver ya con la recolección de datos todavía es que tú te anticipes y planes ese proceso de análisis ok pero ojento de resultados no serían no resultados no serían vamos porque hasta el momento no lo podemos no lo hemos podido hacer lo vas a hacer trabajo de grado 2 creo listo muchas gracias vale profe por ejemplo nosotros lo que habíamos trabajado en el proyecto con el formato era hasta la parte metodológica y creo que ninguno tiene la parte metodológica muy clara o no sé o al menos yo no lo tengo y muchos compañeros sé que no hicimos la parte metodológica muchas veces nos aparecen datos que son de pura metodología entonces como haríamos en ese caso claro claro es que llegado a este punto pues era como lo que lo que les mencionaba un poco de cómo se van acumulando y les van diciendo ustedes que les enseñan metodología en el siguiente semestre y así sucesivamente entonces yo pienso que para resolver ese asunto y poder como cumplir con las expectativas de todo respecto a sus proyectos de investigación desempolven un poco sus apuntes o si de pronto dicen profe yo en esa clase no aprendí absolutamente nada entonces pues voy a tomar como ejemplo voy a consultar por fuera cómo cómo haría digamos este proceso de recolección y lo que haríamos sería resolver inquietudes en clase o sea casi que lo que resta del curso hasta que terminemos lo vamos a centrar exclusivamente en que nuestras propuestas metodológicas las podamos pues llevar digamos a feliz término o sea que ustedes puedan por ejemplo decir profe en mi caso mis variables son estas los instrumentos que vamos a utilizar son estos los procesamientos estadísticos que vamos a tomar de referencia son estos por estas y estas razones ¿sí? eso es digamos que lo que yo me daría por bien servido entonces una cosa es que ustedes digan por ejemplo no yo es que yo no siquiera sé por ejemplo cuándo cuándo es un diseño cualitativo y cuándo cuantitativo o sea empezar desde ahí ¿no? como que no profe yo la verdad no sé no sé no sé cuándo elegir uno u otro o la otra alternativa es dentro de las cuantitativas no sé cuál cuál es el mío o no sé no sé no sé ustedes que en últimas saben o sea por lo que me dicen en últimas respecto a la metodología es como si como si no supieran entonces con esto que quiero como señalarles no teman no teman o sea no pierdan los ánimos el ímpetu no se desenamoren de la investigación o sea sugerencia así con todo el respeto del mundo lo que sepan sobre metodología ¿vale? utilícenlo para tratar de cumplir con estos criterios que estoy subrayando aquí en cada uno de los protocolos es el que tiene lo cualitativo lo que recuerda de metodología respecto a lo cualitativo y así sucesivamente en cómo porque aquí hay unas preguntas que son muy puntuales y que a veces uno dice oye yo no lo había pensado tomarse la tarea de contestarla así uno la conteste mal en sus propias palabras pero por lo menos decir bueno los posibles valores de mi estudio son estos estos los posibles instrumentos que vamos a tomar son estos ¿por qué? porque a veces uno pasa mucho tiempo eligiendo instrumento o sea les pongo este ejemplo yo investigo en nomofobia o sea dependencia a celular ¿no? y digamos que yo ya me casé con un instrumento entonces yo siempre voy a medir nomofobia la miedo con ese instrumento pero empiezo a cruzarlo con otras variables entonces digo ah bueno voy a averiguar si la nomofobia tiene que ver con la con el sueño afecta al sueño y entonces la pregunta es ¿cómo mido el sueño? ¿no? y entonces me meto a mirar y aparecen un montón de instrumentos para medir calidad de sueño y entonces la elección y por qué elijo el que elijo ¿vale? pues es importante entonces ustedes tomarse la tarea de ya entrar a hacer la búsqueda de bueno yo quería mirar esto ¿cuáles son los instrumentos para utilizarlo? en términos médicos por ejemplo hay algunos digamos digamos estándares para por ejemplo evaluar digamos en traumatismos la tasa de complicación por ejemplo es una fórmula que se utiliza a nivel mundial entonces listo yo ya no tengo problema voy a utilizar esta fórmula porque quiero evaluar la tasa de complicación de traumatismo de tórax y bueno no sé entonces es como empezar como a decir bueno yo cómo voy a medir mi investigación cómo lo voy a hacer qué instrumentos voy a aplicar y se van a dar cuenta muchachos y muchachas que de pronto saben más de lo que piensan ¿listo? Profe una última pregunta en esta parte de métodos en la parte donde dice páginas pues no vamos a colocar nada porque efectivamente no tenemos nada a mí me queda claro que lo que vamos a hacer es con el conocimiento que tenemos tratar de solucionar todas las dudas yo había pensado incluso dentro de los comentarios plantear lo que no conozco para que quede claro en qué tengo que trabajar más cuando llegue el momento de hacerlo en este corte ¿estaría bien hacerlo así? pues yo yo invitaría y un poco esa que escribas en tu protocolo o sea en tu en tu anteproyecto ¿vale? que tú en tus palabras por ejemplo puedas decir bueno ¿cuáles van a ser las variables que voy a tomar? y ¿cuáles van a ser los instrumentos que voy a tomar? y digamos que avances trabajo para que no te quede digamos como que no tengo nada pero te sentaste a pensar en qué tienes que trabajar o en qué tienes que profundizar por lo menos pensaría yo que instrumentos vas a poder trabajar en y poder identificar algunos instrumentos que vas a seguir en el proceso de análisis por ejemplo ¿cuáles van a ser esas propuestas digamos de interés que que aparecen en la literatura de cómo se ha analizado información similar? entonces supongamos que te dicen ah utilizamos una TED Student para medirla el comportamiento digamos del grupo ah bueno eso yo no entiendo no lo entiendo listo no lo entiendo pero encuentran literatura que cuando van a hacer estudios como el mío utilicen la TED Student entonces listo voy a poner que voy a usar TED Student ¿vale? luego entonces ¿cuál es mi tarea o mi labor? pues explicarles un poco qué es eso de la TED Student si alguno de pronto no sabe qué es eso ah no es que sacamos el promedio ah bueno la desviación estándar ¿qué es eso? no pues o sea es un asunto un tanto como de tratar de ir avanzando a partir de lo que la literatura nos va indicando para que finalmente terminemos en sobre qué como tú dices sobre qué tenemos que trabajar sobre qué tenemos que el resto del tiempo que nos queda focalizarnos y también qué aspectos entonces yo tengo que pues ubicar ¿no? ubicarlos a ustedes también entonces por ejemplo listo profe gracias en cualitativa en cualitativa no profe yo la verdad no sé cómo se hace la codificación o sea por ejemplo en cuantitativa se hace un proceso de análisis estadístico en cualitativa se hace un proceso desde codificación entonces ¿cómo hago el análisis estadístico? esa sería la pregunta que serían los cuantitativos ¿qué tipo de análisis voy a hacer? ¿qué tipo de estadísticos voy a utilizar? esa sería una pregunta cuántica ya ves yo no entiendo la diferencia entre un análisis bivariado multivariado univariado todo ese tipo de cosas bueno poder entonces empezar como como una como capsulitas de recuerdo un poco pero focalizadas entonces recomendaciones desempolven sus estados del arte miren cómo se ha comportado cómo se ha investigado en ese campo y quizás van a encontrar ahí que puede servirles puede ser útil digamos entonces revisen los métodos de aquellos artículos que ustedes dicen este es un artículo que yo haría o que yo casi que sería como mi investigación ¿vale? ¿listo? ok profe gracias bueno y ¿qué más les comento? bueno entonces yo les les comparto la fecha de entrega pero vamos a focalizarnos en en explicitar de nuestro trabajo estos criterios metodológicos por por corte utilizando los estados del arte que ya tenemos para contestar o sea haría esto haría esto en mi estudio según esto esto y esto ¿vale? de hecho de hecho hasta pueden colocar los estudios con base en los cuales deciden eso por ejemplo dicen ah yo voy a utilizar voy a utilizar no sé el dibujo de la figura humana y eso lo tengo de algún estudio en particular entonces voy a colocar el estudio en particular o voy a hacer el proceso de análisis que siguió tal autor y cito al autor entonces si el autor o sea si es un si es un proceso de análisis que todo el mundo conoce es muy típico pues yo no tengo que describirlo o sea yo no tengo que decir bueno primero voy a hacer esto segundo esto sino que yo ya digo simplemente esto es lo que voy a hacer siguiendo este proceso de análisis que ya todo el mundo ha citado y todo el mundo conoce ¿vale? esperemos que profe pues no no sé si vio el mensaje que le escribí pues a ver si me puedo quedar mi grupo ya nos podemos quedar con usted al fin profe tengo una pregunta profe entonces pues yo con mi grupo ya miramos el el cheliz y todo sabemos de que nos faltan algunos criterios que cumplir en la metodología entonces y mi pregunta es para la fecha que usted va a colocar nosotros tenemos que entregar o sea la metodología completa o tenemos todo el corte para poder completar la metodología los criterios que nos faltan ok lo que más se puede avanzar o sea el segundo corte la idea es como tratar de avanzar lo más que podamos sobre metodología para que ya el tercer corte esté completamente terminado ah listo profe listo entonces la idea es que pues en el lapso de tiempo que tienen pues traten de revisar en sus palabras empezar a responder a eso bueno eso digamos que en esencia de de poderlo si yo estoy grabando estoy grabando estoy grabando entonces voy a voy a dejar de grabar lo que más lo que más lo que más Gracias.